¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace. Se aprende con el tiempo y en el camino. Aunque probablemente es lo mismo que diría un coach motivacional, todos somos personas únicas, pues cada uno de nosotros está compuesto por piezas únicas que configuran quiénes somos. Somos rompecabezas con piezas únicas que solo debemos reforzar para no caer en la masa indiferenciada de la sociedad, del trabajo, de la familia y la vida en general. Por esa razón, hoy en Estilocracia hablaremos de cómo hacerte diferenciar del resto con 7 maneras que te serán de ayuda si aún no te sientes especial. 1. Fortalece tu personalidad. Tu personalidad como individuo es algo que se moldea desde el momento en que naces hasta el momento presente. Está cimentada en cada buena y cada mala experiencia, cada triunfo y cada fracaso, cada momento de fortaleza y debilidad, cada conocimiento y sabiduría adquirido. Nos guía en cómo nos movemos por el mundo. Nadie más puede o tendrá tu colección exacta de conocimientos, experiencias y percepciones que te hacen ser quien eres. Nadie más responderá a lo que has experimentado con las mismas emociones y pensamientos que tú tuviste. Tu personalidad es exclusivamente tuya, así que sigue experimentando, aprendiendo y viviendo. ¡Conócete! 2. Tener una actitud positiva. La actitud es el cómo percibes la vida y las acciones de las personas que te rodean. Tanto una actitud positiva como una negativa pueden ser contagiosas. Influir en las personas que te rodean y llevarlas en la dirección general de lo que estás percibiendo en el mundo, entonces contagia a la gente de tu manera de ver la vida con alegría o esperanza, así como de buenas intenciones. Deja que esa actitud positiva te lleve hacia las personas que también perciben el mundo de manera positiva. Proyecta esa actitud a un futuro feliz y mejor. Pocos logran ver lo bueno de las cosas. Sé uno de esas personas. 3. Abraza tus experiencias negativas. Las experiencias pasadas y futuras de las personas determinan quiénes somos como individuos. Por ello mismo, cada experiencia te ayuda a determinar cómo responderás en el mundo y con las personas. Entonces, si has pasado por experiencias negativas, puedes sentirte con miedo y ansiedad cuando atraviesas nuevas experiencias para evitar sufrir nuevamente. Sin embargo, no te condenes a estar atado a esas experiencias. Aprende de ellas. Gracias a ellas, eres quien eres hoy, pero mañana puedes ser alguien mejor. Busca experiencias nuevas y positivas aprendiendo de las negativas. Recuerda que, eres lo que haces, no lo que dices que harás. De Carl Jung. Así como otras frases, las podrás encontrar en nuestro Instagram y Facebook, que si aún no nos sigues, hazlo, porque subimos material interesante y que será de tu agrado. El hábito es algo que hacemos con mucha regularidad. Determinan qué aspectos de nuestra persona única desarrollamos. Un mal hábito, como no hacer ejercicio, va a provocar una mala condición física. Pero si alimentas un buen hábito, como el comer saludable, te hará tener una buena salud a lo largo de tu vida. Por eso, cultívate, forma hábitos de lectura, meditación, ejercicio o probar cosas nuevas, puede mejorar la salud mental y el bienestar, ya que eso determina la persona en la que te convertirás. ¿Quieres ser diferente? Pues ten buenos hábitos que hablen bien de ti. Hay quienes son buenos en lo artístico, en lo sistemático, en resolver problemas reales o decorar una habitación. Tú seguramente tienes un don creativo, el cual debes alimentar todos los días para perfeccionarlo y sobresalir del resto porque te hará efectivo. Los objetivos de una persona generalmente guían como gastan su tiempo, energía y esfuerzo. Las metas a corto, mediano y largo plazo te brindan dirección y motivación cuando te sientes perdido, o como si estuvieras tropezando en tu camino hacia la meta. Cualquiera puede sacar más provecho de la vida, crecer como persona y encontrar una dirección más clara al encontrar alguna meta por la que trabajar. Es vital tener una meta para hacerse notar y sobresalir de los demás que solo van a donde el viento los lleva. 7. Tener hobbies ¿Qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre? Algo tan inocente como eso. Dice mucho quién eres porque ciertamente los pasatiempos informan a los demás de qué tipo de persona eres. ¿De los que hace algo provechoso o de los que hace solo algo para matar el tiempo? Hay diferencias notables en quienes les gusta armar rompecabezas, ver series de Netflix, deporte, trabajo voluntario, cocina o juegos de mesa. Todas estas cosas dicen algo sobre ti como individuo único, tus valores y cómo buscas la felicidad o el significado de la vida. Con estas 7 maneras, sin duda saldrás del resto de las personas que parecerían ser del mismo grupo, que son arrojadas al mundo y llevadas por el aire. Pero dinos, ¿qué otra manera te hace diferente del resto? Compártelo con nosotros en los comentarios. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima amigos. Dompling de cerdo. Necesitamos un trozo de jengibre y ajo pelados y finamente picados. Y escalións también picados. En un bowl tenemos la carne molida de cerdo a la cual agregamos salsa de soya, vinagre de arroz negro, aceite de ajonjolí e incorporamos. Vamos a necesitar también masa guantón cortada en forma de tortilla a la cual le vamos a agregar la carne aderezada. Cerramos y sellamos. Hacemos lo mismo con toda la carne. Preferentemente cocer en un recipiente de madera para mejor sabor. Cubrimos la parte de abajo con hojas de lechuga, tapamos y la colocamos en un sartén para evitar quemarlo. Para servir, le agregamos germen de alfalfa y soya. Infoestilocrata.com Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infostilocrata arroba gmail punto com. Tomen nota.